en el municipio de Atotonilco de Tula, en donde autoridades municipales realizaron un evento de clausura para más de 50 mujeres del municipio que recibieron talleres de zumba, yoga, defensa personal y primeros auxilios, mismos que fueron clausurados por regidores integrantes de la H. Asamblea Municipal. Estas actividades fueron promovidas por parte del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Mujer en Atotonilco. Y fueron más de 50 las mujeres participantes. Dichos talleres se llevaron a cabo de manera gratuita con la intención de apoyar actividades deportivas de relajación o que puedan ayudar a la seguridad de las mujeres atotonilquenses, así lo explicó la directiva del Instituto Municipal. Durante el acto de clausura, las participantes recibieron un reconocimiento y un obsequio por el interés demostrado. Se dijo que se buscará continuar con la impartición de estos talleres.